Tú dijiste al principio que el musicólogo le respondió a Ana Carolina por la cantidad de cuernos que ella ha dicho y le ha contabilizado según ella. Y como estamos en vivo, peor aún, sacó una canción de los ocho cuernos también. Imagínate, oye, Crespo, yo me imagino a nuestra amiga Ana Carolina llamando a su contable. ¡Contable, anota un cuerno más y que el musicólogo me pegó! Exacto, mira, contable, mira, Paui Tevi. Ana Carolina cayó en un gancho de Yeliden sin filtro, que la llamaron, y se dio esa mardecía con la vernia. ¡¿Cómo?! Busca en el canal de YouTube de Sin Filtro, que está muy cómico también. Pero, nada, retomemos. Porque la vernia sí le ha dado duro. Sí, musicólogo es entrevistado por Jessica Perreider y le pregunta acerca del video viral. ¡Que se ha dado el chiquito! Sí, que se han hecho un trío. No, Jessica le digo, te ves igual que esas fotos. Vamos a ver lo que le respondió a un musicólogo de los ocho cuernos. Lina, te hago esto porque ella hizo viral un video en su red. Que yo conozco, me pegó como algunos ocho cuernos. Donde ella, de molesta, aclara a los fans con Cholet. Yo dije que hace muchos años, eso fue lo de los ocho cuernos. A mí me pagaron ocho cuernos, sí, es verdad. Pero al principio de la relación, los primeros dos años, yo no me dejé por infidelidad tampoco. ¡Ojo! ¡Famoso ocho cuernos! No salió hoy ese video, lo veo hoy en las redes sociales. Se trata de involucrar en esa huelga. Veo una relación estable, la veo feliz. Te pregunto yo a ti, de verdad, ¿un hombre puede cambiar y dejar de ser infiel? Claro, claro que sí, yo creo que sí. Brutal, así como tú dices, dejar de ser infiel, porque lo mío no fue así, nosotros no dejamos de que por un problema. Ella lo aclaró en el video. Ana Carolina, ¿ustedes creen que él se había reformado con la cuestión de la infidelidad? Mira, lo que dije, perdón, ayer, que es más triste que Ana Carolina diga que en los primeros dos años, porque cuando tú te enamoras y en la primera etapa de la relación era más bonita. Nada más quiere hacer el amor con tu pareja. Si él empezó. Y si te aburres al inicio, mi amor. No, pero si él empezó, exacto, empezó con ocho cuernos, a mí, con razón usted se puso unos cuernos gigantes por un video. Es fuerte. Ya está clara, ¿eh? Pero sin duda le está en su mejor momento, tanto económico como personal, porque le está yendo bien con Ana Carolina. Ajá. Miren cómo presume de una jipeta último modelo, Mercedes Benz, cantando una canción de los ocho cuernos. Lo que me hace pensar que todo esto es de Ana Carolina, porque la entrevista de los ocho cuernos fue hace mucho tiempo, casi un año. ¿Por qué lo viene a hablar ahora? Es para promocionar la canción de los ocho cuernos. Pero ya va, ¿la jipeta es de él o como el Mercedes de Ana Carolina que es un reto acá? La jipeta es de él nueva, y dentro de la jipeta nos canta la nueva canción. Me dicen que creo que hay una firma que va a contratar a Ana Carolina, ocho cuernos récord, me dicen. Ah, que como rompiendo el récord, ocho cuernos récord. Esta lista devuelve. ¡Ocho cuernos récord, de verdad! El carro de rentado. ¡Vamos a verlo! Es un sello disquero. Sí. Wow, como psicólogo, pero Dios bendiga, ¿eh? ¿Dónde está? Y este nuevo, este nuevo camión que me regalé, un año nuevo, nuevos temas, nuevas oportunidades. ¿Cómo ves que tú me decías? No, 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 no. AMG, GLS y 3S. Voy a ver, voy a comprobar. 2022. Voy a comprobar. ¿Sí, tú no bailas? No, 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 no. La bajo pa' mi clavo a contar los papeles, lo que le hago no lo digo, imagínense ustedes. Quiere con la cabra, trajo dos amigas más cabras, y están en el lobby esperando que yo la abra, y ella son tres y este solo la descalabra, por mi madre que la rompo y siempre cumplo mi palabra. Flores pa' los muertos, bendiciones pa' los vivos, balas que me tiran, balas que le esquivo, todos los que se me doblan se quedaron cautivos, yo le prendo la sotea a quien sea... Qué bueno es improvisando y diciendo mentiras. No, mentiras no, more. Claro que sí, cae aquí a piso, por favor. Oye, como él dijo, en esa... Esa jipeta no cuesta 250 mil dólares dominicanos, los dólares no son dominicanos. Mi amor, él dijo 250 mil dólares, como que lo pongan en dominicanos, ¿cuánto es, mi vida? Él dio 250 mil dólares dominicanos. ¡Se confundió, mi amor! Exacto. Se confundió. Esa jipeta vale uno y medio, 150, porque lo googleé. Pero míralo como él dice, more, en su rima, que por su chocorrica, le perdonaron ocho cuernos, more. ¿Ustedes recuerdan? Tiene una casa en Los Ángeles en Palo Alto. ¿Ustedes recuerdan cuando Ana Carolina mostró un Mercedes-Benz y dijo que ella dijo que musicólogo se lo regaló? Uno blanco. Y después dijo mentira. Eso es mentira, dijo él. ¿Era falacia también? Claro, claro que no. Es un retacar. Ellos mismos se sacaron otro. Igual que Diana Ver cuando le regalaron el vehículo.